...pequeña ceremonia, les deseamos que se diviertan mucho. A nuestros profesores presentes, a todos los padres de familia y en especial, bueno, para mí, no sé, a Carmen, que se ha preocupado hacer todo esto, todos los arreglos, todo para que se vea todo bien, para que no nos falte nada. También quiero hacer un brindis por los directores, por los padres de familia y por todos nosotros, la primera promoción del Colegio Santa Teresita. ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? Gracias. ¿No te escuchas? ¿Tenés turno por la promoción? ¡Jijín! 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 Gracias. 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 Gracias.